Un minutito, si les parece, faltan seis minutos para las 10 de la mañana, ya está Nacho Goano, pero vamos a la unidad móvil, estaba ahí Joaquín Bota justamente entrevistando a una de las encargadas del lugar, contando las campañas de vacunación que se hacen en este centro que vos sabés, va rotando por diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires y en esta oportunidad, durante todo el mes de enero, va a estar en Palermo. Te escuchamos en vivo, estamos Joaquín, adelante. Bueno, así es, Agus, y justo estábamos dialogando con Cristina, que nos está contando todo acerca de este operativo de vacunación y también las distintas consultas que pueden venir a realizarse aquí los vecinos al Centro Islámico. Bueno, Cristina, comentanos un poco principalmente acerca de las vacunas, cómo viene la concurrencia. Bueno, muy bien, muy bien, la verdad que para ser el mes de enero y haber empezado el día martes 2 de enero, ha venido mucha gente de todas las edades, o sea, gente, la difusión que hemos hecho para mayores de 50, menores de 50 y para niños ha tenido mucho éxito. Sí, tenemos un montón de concurrencia. ¿Todo de manera gratuita? ¿Se puede acercar la gente a este lugar a vacunarse? ¿Tanto las consultas también? Sí, absolutamente, esta es salud pública gratuita del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Así que sí, tenemos las consultas médicas con la doctora de adultos, médica clínica, lunes, miércoles y viernes, también en el mismo horario, de 9 a 15. Y iremos incorporando diferentes profesionales para que atiendan a niños, a gerontología, bueno, estamos sumando de a poco cada vez más prestaciones para los vecinos. Además, lo nuevo que tenemos en el operativo de la unidad sanitaria es que estamos otorgando turnos, que es un tema que siempre nos preocupa de que la gente pueda conseguir los turnos. Entonces, quien viene acá y necesita un turno, nosotros se lo asignamos. Bien, ¿para qué áreas son los turnos? Clínica médica particularmente, traumatología, por ahora empezamos con esas agendas que son las que más requiere la gente. Y pediatría, perdón. Y pediatría. En un ratito vamos a estar en la unidad móvil que se encuentra aquí en la vereda, la calle. Contanos un poco en la unidad móvil qué se está llevando a cabo. En la unidad móvil es el mismo operativo que aquí. Vacunamos, tomamos la presión, pero además tiene los consultorios médicos. Así que ahí está la doctora que atiende a los pacientes en demanda espontánea. O sea, todo el que viene y necesita hacer una consulta va con la doctora a la unidad sanitaria. E inclusive la gente que viene acá y quiere hacer alguna consulta sobre la vacuna, lo que sea, también la doctora los atiende. Bueno, Cristina, recordanos dónde estamos y hasta cuándo va a estar este operativo acá. Empezamos el día 2 y vamos a estar hasta el 31 de este mes. Lunes a viernes de 9 a 15 horas. Muchísimas gracias. De nada. Recordanos la dirección, Paco, para ir cerrando. Bueno, ahí las palabras de Cristina, la coordinadora. Estamos en el Centro Islámico, en pleno Palermo. Ahí en la unidad móvil. Es una buena oportunidad de hacerlo ahora durante el mes de enero, aprovechar, hacer algunos chequeos, tomarse la presión. Bueno, si hay que actualizar vacunas para los niños también, poder acercarse es una buena opción que ofrece la Ciudad de Buenos Aires. Es un complemento con los famosos CESAC que tienen en la ciudad, que también son muy utilizados por los vecinos y por las vecinas. Gracias a Joaquín Bota, trabajando en vivo. Ahí está uno de nuestros móviles. Estamos terminando esta primera semana del mes de enero acá en Hoy Nos Toca. Gracias, Dieguito. Gracias, Vir. Acá todo el equipo te quiere desear...